En mi caso, lo que yo considero es que la tecnología es una herramienta muy útil en la vida actual y es muy necesaria debido a que los sistemas de información son requeridos y son muy importantes para el futuro. Creo que en este ámbito deberían de haber innovaciones y no está condicionado por ser mujer o ser hombre.